Hola, ¿sabías que los economistas hablan de mercados así como de sus componentes de demanda y oferta? ¿Pero cómo se forman? Aquí lo explicaré de manera muy sencilla. Primero, cuando hablamos de mercado, no solo nos referimos a uno físico, donde acuden los consumidores a escoger productos con diversos precios. En muchas ocasiones, los mercados no son físicos, pero se unen el deseo de los consumidores por un bien o servicio y lo que están dispuestos a pagar, representación de la demanda, con los deseos de los productores y vendedores de ofrecer sus productos o servicios en dicho mercado a diferentes precios para obtener un beneficio. Cuando el precio y la cantidad coinciden entre consumidores y vendedores, se llama mercado. Enfoquémonos primero en la demanda. Desde un punto de vista del consumidor, habrá consumidores que están dispuestos a pagar grandes precios por hacerse de una unidad del bien, mientras que otros están dispuestos a pagar un bajo precio por más cantidad del mismo bien o servicio. Imagina el pago por una unidad, digamos, en kilowatt horas de electricidad a la hora pico de las 8 de la noche. Tal vez un consumidor que necesita el flujo eléctrico desee pagar, digamos, 7 mil pesos. Otros consumidores que no están dispuestos a pagar estos precios de congestión, esperarían a pagar por la electricidad en tarifa de horario base sin congestión, digamos, 5 pesos por kilowatt hora a las 6 de la mañana. En principio, un consumidor que enfrenta altos precios estará dispuesto a comprar menos unidades que uno que enfrente bajos precios. Así podría dibujarse una demanda en un eje de dos dimensiones, con el precio en el eje vertical y las cantidades que está dispuesta a comprar en el eje horizontal. Verás que el gráfico tiene una pendiente negativa. Más precio, menos cantidad deseada. Menos precio, más cantidad deseada. La misma lógica se aplicaría para el vendedor u oferente. Su principio es que si el precio sube o es alto, estará dispuesto a vender más unidades que si el precio está bajo. Es decir, si dibujamos una oferta igualmente en un plano de dos dimensiones, el gráfico tendrá pendiente positiva. Es decir, más precio implica más deseo de oferta y menos precio implica menos deseo de oferta en unidades. Si se superponen las dos curvas, entonces tendremos un equilibrio de precios y de cantidades. Adicionalmente, podemos comparar qué le pasa a un consumidor que demanda un bien muy necesario, como gasolina, gas para cocinar o calentarse en invierno o energía eléctrica. La reacción entre un aumento de precio es que el consumidor no reducirá drásticamente la cantidad demandada, justo porque el bien o servicio es necesario y no existen sustitutos cercanos. A ellos se le llama una demanda de baja elasticidad o inelástica, porque el consumidor reacciona poco para ajustar su demanda ante un aumento de precios. Ello contrasta cuando existen múltiples productos sustitutos, como comida enlatada en un supermercado. Si sube el precio de un producto, el consumidor encontrará sustitutos muy pronto y dejará de consumir el bien caro. Con ello, la cantidad demandada reacciona mucho. A esa demanda le llamamos elástica. Ahora que cuentas con esta información, tendrás un mejor entendimiento y podrás analizar situaciones en las que se hable sobre oferta y demanda de energéticos. Hasta la próxima.